Hola, mi nombre es Gisela Cújar, soy comunicadora social periodista, vivo hace más o menos unos 5 años aquí en Bogotá, pero soy del Pacífico. Nací en Buenaventura, Valle del Cauca y digamos mis orígenes son, mi padre es chocuano, mi madre es de Buenaventura y mis abuelos de Tumaco, entonces me considero una mujer pacífica.